orden del tiempo misterios historia y leyendas bien bien pero el óscar no es el único autor bueno para los amigos estoy experimentando con música por eso está escuchando sonido que se me olvidó ponerlo que iba a comentar que el concepto este de horrores cómicos de estos dioses primogenios dioses ancestrales los cráteres no fue digamos el primero pero no ha sido el último a día de hoy gracias a dios tenemos la yo creo que es mi autor contemporáneo favorito de lengua no no española no castellana que es este fin y el propio penny wise no que mucha gente lo trata como el payaso el payaso no no es un payaso es uno de estos horrores cósmicos que aunque la gente se queda con la película la película digamos no es nada comparado con toda la mitología y que hay en el libro de eso de de it y como nos narran de que es un ser nacido en los límites en la frontera del propio cosmos no como que habitaba ahí y fue desterrado por la tortuga otro ente cósmico con por así decirlo y que fue castigado en nuestro propio mundo no y concretamente en el pueblo ficticio de derry y que no conseguía y liberarse de ese terreno no por eso siempre regresaba al mismo sitio y despertaba cada creo que era cada cinco años cada 30 años creo que sí 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 más o menos y se alimentaba de las peores pesadillas de la gente no y por eso adoptaba la forma del payaso porque era un miedo muy común sobre todo en los niños y quiero recordar que en si que si aquí hay otros autores pero ahora mismo no lo recuerdo el japón no sobre todo los mangakas pues mucho de autores de hecho junji o leer su su obra sobre todo espirales se me ha ido el nombre de Uzumaki, creo que es el nombre japonés, que también te deja caer muy finamente como que todo viene de más allá del tiempo y del espacio, sobre todo del amanecer del cosmos y va muy ligado a a los cracks sí, 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 también a ver para, que te quería comentar ah no, pero hablando siguiendo, hablando del payaso del payaso It no, que también se dice que no tenía forma que así como también tomaba la forma de un payaso cuando los el grupo de los perdedores va a la cueva a enfrentarlo diga ah, bueno no, cuando digamos cuando el grupo de los perdedores va a su cueva a enfrentarlo se les aparece con la forma de una araña porque esa era la forma que subconscientemente le daba todo el pueblo o sea como decirlo el pueblo ya sabía que había algo pero no sabía que pero la mente de todo lo configuraban como si fuera una araña y esa era la forma en la que también estaba condenado a habitar acá es una mezcla de miedos atávicos y de y de unas drogas muy buenas que consumían en aquella época está clarísimo y el propio y que me digan dónde comprar porque lo que esta gente se fumaba era muy muy bueno bueno pues si queréis podemos ir cerrando por aquí y despidiéndonos de nuestros amigos y nada dentro de 15 días volvemos aquí orden del tiempo la próxima semana regresamos al canal de misterio 51 bien aquí un comentario un comentario de Antonio lo único payaso que me ha gustado son Gaby Fofo Miliki es muy interesante esto que comenta Antonio porque sobre todo tiene un tiene un contexto cultural porque los payasos de la tele de estilo estilo Miliki su apariencia es diferente a la del payaso de circo de película estilo It y es muy curioso hace unos cuantos años leí eso de que era sobre todo cultural porque los niños que crecieron con Miliki no le temen a los payasos sino han sido los niños a posteriores que ya han vivido con la figura icónica del payaso maquillaje nariz roja y extraña vestimenta la que han empezado a temerle miedo a y tener esa situación del miedo y los payasos no e incluso creo que incluso McDonald llegó a demandar a los productores de la serie de It y al propio Stephen King porque cuando Ronald Madonna paseaba por el restaurante los niños literalmente y han aterrado vivimos una época en la que los adultos proyectan sus miedos en los niños porque yo creo que si a los niños los dejaras crecer no tendrían miedo a casi nada a mí me dan más miedo quizás los payasos con corbata que están en estaban hoy ejerciendo su poder en los gobiernos eso sí me dan miedo yo quiero saludar a espacio paralelo que estaremos ahí el sábado hablando de astronomía y hablando de inteligencia artificial en su canal y echando una charla muy buena y hablábamos este sábado del Necronomicon y de todos estos libros lo que hay que dejar claro amigos es que el Necronomicon no existe no lo flipéis correcto correcto no lo flipéis con que vais a encontrar un libro donde los muertos dicen cosas o hay conjuros no hay nada de eso no existe disfrutar de la literatura de Lovecraft todo lo que queráis pero no existe correcto correcto y para la literatura de Lovecraft los directos de Mario en su canal correcto ah sí que lea Lovecraft digamos como que estoy como que estoy haciendo directos leyendo a Lovecraft pero como he visto como que en este mundo los hay demasiada demasiado terror los estoy parodiando dando doble intención a cada a cada palabra que lea